Niurka, la reconocida vedette cubana, arremete contra Lucía Méndez, llamándola tóxica y desmintiendo su divismo durante una charla con un reportero de espectáculos. Rechaza participar en el Dialety Siempre Reinas por ser cara y cero mustia, afirmando que Méndez trata mal a quienes trabaja con ella, siendo una grosera arrogante. Niurka asegura que no teme a las represalias de Méndez y la desestima como diva de México, señalando su comportamiento irrespetuoso hacia otros.